hermoso día de sol estamos arriba el cerro donde está el río jaime que ahí lo ven y aquí vamos donde está mirta hablando con sus nietos hasta acá arriba tenemos que allá ven el motor con allá abajo sobre el río jaime y acá estamos hablando ese lugar fíjense en la mañana como la abuela te lleva un montón de piedras de todos colores hijo y llevo una planta para que plantemos ahí con tu hermano para vos y tu hermano de aceituna así que tu mamá qué macana yo pensé que te gustaba pero bueno tu mamá te la va a hacer rica capaz que por ahí te gusta vamos a llevar otra cosa hijo y está rufino por ahí no todavía no llegué el lorenzo todavía no todavía no llegué todavía estoy acá arriba una montaña decirle que estoy porque no puedo video llamada no tengo señal que estoy solamente hablando